Atención noticia de alcance a esta hora de la tarde que podemos avanzar porque empiezan a ofrecerla algunas de las agencias de noticias más importantes de todo el mundo. ETA ha anunciado este jueves en un comunicado hecho público en el diario Gara el cese definitivo de su actividad armada tras 51 años de existencia. Es sin duda si se confirma una grandísima noticia que gustaría dar a cualquier periodista en el mundo. Para nosotros es una gran alegría, una gran satisfacción poder dar a conocer esta noticia que será ampliada con más detalle en los próximos servicios informativos de Canal Sur Televisión. Recordamos, repetimos, ETA ha anunciado este jueves en un comunicado hecho público en el diario Gara el cese definitivo de su actividad armada tras 51 años de existencia y después de haber cometido un total de 857 asesinatos a lo largo de su historia. Continuamos.